hola hola qué tal hola qué tal simbololo qué tal suena la música o no sí qué tal simbololo estoy aquí en el infierno arreglándolo pues se me cuelan los ghasts e intentan ejecutarme entonces le voy a poner aquí unas tapas y voy a por cristal y voy a ponerle más tapas y voy a hacer el infierno seguro y luego ya me voy a poner a poner algunas lamparitas guapas por ahí va a estar muy bien va a estar muy bien todo lo que vamos a hacer ahora y en esa que andamos en esa que andamos en para que veáis así es la vida la vida es completa y complicada y compleja y tiene cosas que así y cosas que asado la vida es complicada y completa y tiene cosas que así cosas que asado si cantas ponte un poco de revés que queda muy chulo y tal casi me tiro yo solo ya me he quedado así oh dios mío oh dios mío ahora cuando me caiga no os infartéis que está tapado el bujero quita el revés que era el técnico de sonido en el chenchu ese era mi trabajo de toda la vida mi trabajo ha sido ese el cámara era steve de verdad vale y ahora aquí y todo lo demás cristal todo lo demás cristal y y hielo hay que arreglar aquí en el nether este que está hecho un desastre una porquería lo que tenemos aquí hombre por favor no he cogido no me he hecho pico nuevo no me he hecho pico nuevo vamos a hacerlo para allá otro perro llorando porque qué problema tenéis ahora quien ha llorado y ha puesto una piedra donde no quería debería ser el fantasma de el fantasma de pelote será porque antes antes lo que se tiraba la lava antes cuando entra vale hierro tenemos hierro pase un montón de lamparitas a poner los pueblos que lo que quería yo pero antes de hacer la lamparita tenemos tareas más importantes arreglar el nether vale y esto me hará falta luego me lo voy a llevar me lo voy a dejar llevar para cogerlo luego y usarlo en el corso baja eso eso vale tenemos que traer hielo a patas hielo a patas y cristal también a patas y cristal a patas y hielo a patas y si está todo cerrado como debe con bloques de cristal que exagerado soy manera de malgastar el el mate los materiales y aquí me hace falta hielo y aquí me hace falta hielo 2 de hielo vale ok aquí voy a poner un bloque para que no se me cuelen las barcas por eso tenía ya una barca en el bolsillo de más porque me he llevado la barca del infierno me la he llevado de viaje que burro soy mira que soy burro mira que soy burro 18 de hielo bueno a lo mejor me da para arreglar y el pico de coger hielo hielo muy bien muy bien pues tengo para coger hielo al lado de la cabaña maldita a patas vale el pico de coger hielo y el hielo que tengo y luego voy a coger más cristal de aquí bloques de cristal enteros he metido mira que soy burro mira que soy burro que eres un... no eres un... eres orangután eres orangután trozos de casa tengo ahí el... el... los cristales 14 cristales más bueno arena tengo arena patas areniscas maderas arenas puedo hacer... puedo hacer tropecientos bloques de cristal si quiero aquí no hay aquí no hay aquí hay un conejo aquí no hay aquí hay patatas y aquí no hay vale pues mira vamos a poner aquí a cocinar tropecientos bloques de cristal para hacer los... las techumbres y los... los suelos le voy a poner el cubo en... 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 no hay... hay uno aquí... en el bloque de cubo en el... ahí... eso es ¿qué? ¡ah! 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 ¡Bandarra! ¿de dónde es eso? de bandarra no lo había oído yo yo ese hago catalán pero lo decía Eugenio que era un humorista un señor que contaba chistes era pequeño yo contaba chistes era pequeño yo pero él él era el que contaba los chistes y toda España le imitaba toda España le imitaba toda España le imitaba como contaba los chistes nadie... nadie... durante unos años nadie sabía contar chistes si no empezaba diciendo lo que decía él al principio antes de empezar a contar los chistes ¿qué es que decía? decía... ¿saben aquel que diu? porque como era catalán decía diu en vez de decir... ¿qué dice? y le pasaba eso, eh vaya ¿estás insinuando que se acercan al nuevo malo? ¿qué? no sé tío, estamos en internet y has dicho no sé qué tal entonces yo tengo que encontrar la manera de de retorcer lo que has dicho para criticarte ah, ah bueno, ah muy bien muy bien, muy profesional muy profesional, estoy muy obioso de ti Chenchu gracias, gracias ¿a dónde iríamos a parar si no? hombre, por favor aquí el freno, ¿vale? y aquí un suelo para no morirme yo de un infarto cada vez que llego aquí vale, ahí está el suelo normal y ahora la techumbre yo la techumbre la podría poner de... de... de bloques pero... me hace ilusión a mí aquí ponerla de cristal puñeta me hace ilusión a mí poner aquí la techumbre de cristal entonces me voy a hartar de poner cristales aquí y punto pelota porque lo digo yo he dejado cocinando todo el... todo el cristal en Villamanolitos y ya tengo que ir a Villamanolitos para recogerlo lo cual es poco inteligente teniendo en cuenta que yo lo que quería hacer era vivir una vida tranquila aquí en mi cabaña pasar de todo el mundo bueno a ver de momento ese hueco está entonces ahora tengo que ir a Villamanolitos a por todos los cristales que he puesto a cocinar ay, podía haber cogido la barca espérate, voy a cogerla voy a coger la barca ay, lo que se ha arreglado me acabo de dar cuenta lo que se ha arreglado es que era cuando cruzó no explota el mundo antes cuando cruzaba se caía todo el... 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 Minecraft me echaba ya no ah, funciona ¿cuál es la barca infernal? esta, la de Acacia, ala decidido tenemos aquí ponemos la barca acá en su sitio y vamos a empezar el viaje no tardamos na er.. lo difícil es no pasarse cuando, en los giros lo difícil es aquí en la navegación esta es no pasarse en los giros ahora para allá U Jesucrado que barbaridad como me bajo me he bajado si pero cuando me he bajado se ha roto la barca porque ahora se rompen las barcas cuando te bajas que fuerte que fuerte me parece llevo el pico correcto he cogido el pico mágico correcto toque de seda a que me lleva el que no es que rompible me lleva el que no es bueno pero claro no se habrá cocinado nada pues yo estaba currando yo me he ido he llegado aquí me he pirado ah pero aquí tenemos más hielo lo que no tenemos es más cristal pero aquí tenemos más hielo pero no nos hace falta hemos tapado todo el hielo que había que tapar lo hemos tapado justo además porque no llevo hielo en los bolsillos ya que bien lo he hecho soy bueno en esto quita ¿cómo andamos de ¿cómo andamos de no puse combustible? jajajajajajaja jajajajajajajajajajaja jajajajajajajajajaja jajajajajajajaja jajajajajajajaja Te has dejado la barca Da igual Pon Ahora que no esté el gas Aquí, nuevo Esto no es nada Esto no es nada Va a estar bonito la techumbre cristalada Aquí caemos tanta luz y tanta bonitasidad Ya hemos llegado Ya hemos llegado, Chenchu Ya me voy a donde el cuadro del señor se impierna Qué ilusión me hace Vale, pues ahora está cayendo Está cayendo aguilla Molaría que fuera una tormenta de rayos ¿Es tormenta de rayos? ¿O solo es tormenta de tocar las narices? Parece que solo es tormenta de tocar las narices, ¿no? Podría caer un rayo ahí Ahí Alas, eso tú haces Tú haces de eso Cojo... Nada No cojo nada Vale Pues ha llegado el mágico momento de irnos a la mina O no O... Empieza a hacer lamparitas Empieza a hacer lamparitas Voy a necesitar carbón Pero tengo que tener carbón por ahí a patas En todos lados Tengo que tener carbón a patas, seguro Y tengo madera a patas Y tengo madera a patas Vamos a hacer un montón Vamos a hacer un montón de lamparitas Vamos a hacer un montón de lamparitas ¿Qué acabo de hacer? Tengo que hacer un montón de lamparitas Tengo que hacer un montón de... Tengo que hacer un montón de... Todo... Pepitas Tracafloss 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 Ahora tengo muchas más pepitas que lamparitas Vale, no pasa nada Que... Que... Ahora... Todo esto es lamparita Ya está... 39 Ya he gastado todas las pepitas Bueno, necesitamos muchas más pepitas entonces Seguimos necesitando una cantidad escena de... De... ¿Qué es lo que he hecho? He hecho pepitas Y las pepitas se ponen alrededor de lamparitas Entonces necesito 8 pepitas para cada lamparita Solo... Solo he conseguido hacer 58 lamparitas Con todo el hierro que tenía Así que necesito muchísimo más hierro Pero... Ese lo guardamos para herramientas De conseguir hierro Y con el... Lo que tengo pues ya Empezamos a cambiar Vamos a empezar a cambiar Todas las bombillas que tenemos por las paredes Todas las... Las antorchas que tenemos por las paredes Como si viviéramos en la era de piedra Y vamos a pasar a ser personas civilizadas Por favor Personas civilizadas Que tienen lamparitas Esto fuera Hombre, por favor Eso fuera de ahí Tú Lo que pasa es que solo se pueden colgar No se pueden poner... Ahí está No se pueden poner en el lado Para ponerla en el lado hay que colgarla de alguna manera Esto de aquí Mira, esa está bien ahí Ahí se queda Aquí Fuera Ahí Una lamparita como Dios manda Aquí Esto ahora mismo es mortal de necesidad Otra lamparita Esto de aquí Lamparita Se acabó esto De ir por ahí Teniendo las casas llenas de antorchas Parece que está intentando quemarlas a posta, chaval Una lamparita Una lamparita en la entrada Venga En la entrada, una lamparita Ala Esto es otra cosa Esto Es civilización Claro que sí Hombre, por favor Vamos a dormir la mona No puedo dormir Vamos a dormir No puedo dormir la mona porque no es de noche Solo hace mal tiempo No es de noche 51 lamparitas Pues yo Puedo ponerlas ya Puedo empezar a poner lamparitas En En Villamanolitos En el castillo Donde prefiero empezar a poner lamparitas Y me voy a hacer Me llevo el carbón Me voy a llevar todo el Perdón, el bronce Para poner más para rayos por ahí A la que vaya Me voy a llevar todo el bronce Para poner más para rayos Ir poniendo para rayos por los sitios Para ver si funcionan Entonces voy a hacerme Cuatro para rayos Para ir poniendo por los sitios Y así Este currando donde esté currando Tenemos para rayos Para ver si funcionan Y si nos cae una tormenta de estas Pues nos cae una tormenta de estas Guapa, guapa En el castillo me suena a mí En el castillo me suena a mí Que había muchos Veintiocho cristales De momento eso no da para nada Me lo voy a llevar esto Tal cual está Vamos a ir al castillo A seguir currando ¿Vale? Y vamos a empezar a poner lamparitas en el castillo Cuando las ponga todas Ronda por maya Esto por si encontramos un caballo Vale Ahora pues nos vamos al castillo un tiempo A poner lamparita Aquí Hombre un Un sótano Un sótano infernal civilizado Por favor ¿Qué es esto? ¿A dónde vamos así? a castillo la palita pues todos no una vez que chuto hola súbditos he vuelto bueno 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 se acabó hace el tonto ya con esto no puedo ponerlo en baldosa porque le falta un poco de altura vale sólo necesito losetas para poder ponerlas ahí necesito material de obra y necesito losetas a patas no tengo losetas a patas de maderita voy a tener que hacer losetas a patas de maderita en esas estamos no me acuerdo cómo quedó esto aquí estaba yo haciendo unos dormitorios vale ahí habrá casas a patas aquí estaba yo haciendo una techumbre de paja está sin acabar vale y voy a necesitar un montón 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 de losetas para poder poner ahí pegadas a porque 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 este trozo de suelo está más alto que a la altura a la que se ponen las lamparitas que ese día a esta mirad veis veis ese bloque ahí a esa altura se pondría la doseta a dormir y a currar a dormir y a currar a dormir li 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 la a dormir y a currar he descubierto varios programas nuevos de toda la vida llevo usando audacity para el audio y power director one que lo compré para vídeo pero ahora ya hay hay programas gratuitos decentes que la que tienen versión de pago con suscripción pero que la versión gratuita es decente de verdad entonces ahora estoy usando estudio one estudio on el prime para audio hay que aprender que es fue fue lo que se puede hacer en ese programa es que si no vas a hacer nada más que que cortar audio y pegarlo con el audio citas que chuta pero eso y luego otro de vídeo como como se llama ya lo a ver si lo digo para la próxima vez wow cómo vamos a hablar todo vale pues aquí tengo que poner el para rayos ahora con algo que prenda para verlo y tengo que escoger mogollonaco de los setas lo que hacer mogollonaco de los setas para poner las lamparitas para poner la lamparita todos 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 los techos todos los techos del castillo los tengo hechos elevados y aquí debería poner una barandilla algún día si no va a haber desgracia bueno que os mola currar es que muy muy bien chico muy bien nada nada currar a currar que no falte pito 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 perdón vale pues vamos a por madera para hacer los setas tengo hacha que voy a tener hacha que me que me hace a mí pensar aquí tapón que me hace a mí pensar que yo pudiera tener una hacha por favor a mí a que tengo aquí los setas de estas zapatas no me acordaba yo de que había tenía yo una que estaba haciendo un almacén de verdad un almacén de verdad de la buena como no etiquetado los bloques los cofres no es lo que hay en ningún lado y este es mi almacén principal y yo aquí como si nada tan 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 ricamente tenemos un montón de paneles de cristal a juntarlos pero tenemos pocas bloques de vista tengo horno aquí fuera no tengo un horno aquí en el curratrón en el curratrón mismo según llega uno al curratrón mismo no tengo horno en el curratrón o sea soy flipante chaval que tiene la cocina y el taller dentro los hornos los tienes allí donde la cocina y el taller calla están hablando los mayores ahora y ahora quiero un hacha de piedra mismo me vale el hierro es un material preciado para hacer lamparitas esencial esencial para hacer lamparitas voy a poner el pararrayos voy a poner ahora mismo el pararrayos y que luego con que con que que le pongo yo al pararrayos de acompañamiento para que prenda más madera podría ponerle paja que mola cuando la paja se quema para rayos a mí ya está ahí está pirulín 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 a poner aquí un pararrayos y un trozo de madera Ah, mira, pues ya está Ahí está Pon Mirad, la abeja está a la sombra Tan a gusto Tan a gusto os ha quedado Muy bien Pues a currar Ahora quiero talar arbolicos Talar arbolicos, talar arbolicos Me has pisado la huerta La vas a romper Estérico Aquí están todos los árboles mezclados Se han fusionado unos con otros Y eso es una incordia Ay, que no me hacía falta esto Que ya tengo las losetas, que tontería Bueno, es igual El trabajo siempre Siempre compensa A poner lamparitas Lamparitas Y aquí en la pared Las voy a poner con un aplique Las voy a poner con vallas Voy a coger ya vallas También a saco Para poner apliques en la pared Con las lamparitas Mira, mira, mira Va a molar Va a molar diez montones O mil montones Va a molar mil montones Dime que tengo barandillas No tengo barandillas Las gasté todas Ahí puede que hubiera Sí, trece barandillas Venga Trece barandillas La barandilla la vamos a usar Para poner apliques aquí Ya veréis que guapo A ver Mira Voy a hacer así O sea, es interior Vale Lo han enganchado Lo han enganchado Porque eso de ahí Está levantado Claro Eso de ahí Tampoco Tampoco llega A donde tiene que llegar Piqui ¿Veis? No conecta No conecta No me gusta que no conecte No me gusta que no conecte Se le pega un tajo Ahí Mete un bloque Por meterle un bloque ahí No conecta Porque no hay un bloque ahí Completo al que conectar Aquí sí conecta ¿Veis? ¿Cómo arreglo yo esto Para que aquí Bueno, no me hace falta Tampoco Tampoco Nos flipemos Que uno de estos ilumina Por lo menos Seis o siete Esto ilumina bien Seis o siete Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ilumina perfectamente Claro que sí Claro que sí ¿Y dónde pongo otro ahí? No sé Aquí Pongo otra lamparita aquí Mira Ahí Que pilla a la altura de los ojos Pero está ahí Divinamente A mí se pueden poner apoyadas en cosas Pero Mira qué bonito va a quedar Todo el castillo Con lamparitas A este si le pongo una lamparita Aquí Tenemos la entrada de ilumina Muy bien Eso me ha gustado Esa me ha gustado Mira Ahí está Ahí está Mira qué bonito Ahora tengo que poner Ahí Y no puedo En fin Aquí se lo vamos a poner bien ¿A qué altura la he puesto allí? La he puesto abajo De altura la he puesto abajo En este bloque En este bloque la he puesto ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! De Todo No Eso no era Eso no era ¿Qué no necesito ahora mismo? La para No me has entendido Así Así Me cargo el tren Si no Ahí Fuera ¿Y aquí qué hacemos? Porque ahora no va a conectar Aquí sí No, aquí sí conecta Claro que sí Conecta Aquí veis Eso es lo que yo quería hacer antes Que no me ha salido Ahí está Ahora vamos a ver la entrada Mira qué bonita Qué bonita Es que da gusto Ah, tengo que inventarme una farola Tengo que inventarme yo una farola A ver cómo hago yo A ver cómo hago yo ahora Para la farola Ahí arriba Simplemente lo puedo apoyar Pin En los huequitos Y esos dos de ahí Los voy a quitar Y los voy a poner encima Con el andamio En algún momento Venga, ahora el interior Vamos a pasar al interior Que es lo que me importa Que yo venía en realidad A decorar el interior ¡Quita! Bécil Así Ya me sobra este Me sobra este Me sobra ese Y me sobra ese Suficiente Mira, mira, mira Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Oh, Dios mío Pon, 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 pon ¿Puesto en su sitio? No, he puesto mal como alternativa a ponerlo en un sitio lo he puesto mal pom 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 por on muy bien 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 pom 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 sobras sobras y no lo sé porque esto tú le das al play cuando mejor te viene no es como si tuviera un horario aunque en el fondo sí pero tú puedes verlo cuando más prefieres le leeré mira 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 qué bonito qué bonito señores qué bonito señora qué bonito que tal aquí la vendría viene una lucetica ahora mismo de tener aquí una lucetica mira qué te ha parecido ostras una lucetica es verdad es una lucetica me gusta tanto que yo quiero trabajar fuera tiene una puerta allí que no la encuentro busca trabajo dentro me cuentas a mí que me cuentas bueno chicos muchas gracias por los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta comentar sobre todo comentar por favor por lo menos que conversemos ya que no ganan un duro de esto por lo menos que mantengamos conversaciones inteligentes no sea todo un monólogo bueno 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 no puedo ponerlo ahí no puedo ponerlo ahí porque es loseta eso es loseta claro claro eso es loseta por eso no lo puedo poner ahí por eso no lo puedo poner aquí pero aquí sí pero aquí sí bueno muchas gracias por los vídeos monetes suscribiros al canal darle me gusta comentar sobre todo por favor comentar comportaros como personas razonables en el mundo no os peguéis cómo se usa eso ahora no sé pon 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 eh portaros bien no discutáis con la gente y descansar hasta luego hasta luego ¡Gracias!